Bueno, seguramente durante la época navideña sus hijos buscan actividades para hacer en su tiempo libre, que por lo general no van muy dirigidas a educarlos, pues les vamos a ofrecer a continuación algunas opciones para que pueda combinar la enseñanza con el entretenimiento sin que para ellos signifique una carga. Este es el tema de nuestro segmento Educando Juntos y con nosotros, como siempre, y privilegiados tener acá a Maribel Anglada, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar acá. Nuevamente. Y por darnos luz sobre este tema. Esta época resulta muy interesante pasarla bien, pero hay técnicas entonces para entretenerlos y que a la vez aprendan. Claro, mira, yo creo que el concepto eterno es tratar de sacar de cada experiencia una lección, un momento de aprendizaje, tratar de aprovechar todos esos minutitos y todas esas actividades que nosotros podemos realizar, que pueden pasar quizás por debajo del radar en términos académicos y educativos. Vamos a ejemplos sencillos. Estamos en la típica cena de Navidad y estamos cocinando, preparando los alimentos, pues quizás hagamos una ensalada de papas y tú estés pelando las papas y le digas a uno de tus hijos, pues mira, guárdalo en la nevera porque tiene mayonesa. Pues vamos a explicarle a nene por qué la mayonesa tiene que ir en la nevera. Y ahí aprovechaste un momento sencillo, elemental, para dar una lección que va a permanecer y va a durar de por vida. Y lo más probablemente pregunte, ¿pero por qué mamá o por qué papá? La mayonesa tiene huevo, ta, 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 ta. Y ahí usaste una clase completa en la elaboración de las comidas, por qué esto se hierve, por qué esto lo hacemos al horno, esto nos gusta más, por qué comemos ensalada, por qué no comemos ensalada, por qué comemos esta carne, qué elementos nutricionales nos va a aportar esto sobre esto otro, por qué en lugar de comernos tanto postre comemos poquito postre. Y ahí tú tuviste una clase completa de nutrición, que son las cosas, se influyó, que no te sentaste con una libreta, con un marcador, siéntate niño, haz silencio, no, y pasó por debajo del radar y el nene realmente está aprendiendo y está llevándose experiencias permanentes para la vida. Nosotros vamos a escribirle la carta a los reyes y a Santa Claus, pues esa carta vamos a tratar de que se vaya correctamente. Entonces, pues mira, ya que vamos a escribir la carta, pues el tamaño de la letra, el encabezado, la fecha, la firma, la firma, claro, y ahí le diste las partes de la carta. Qué bien. Fuimos a visitar a la abuela a San Sebastián, a Utuado, donde sea. Pues yo recuerdo cuando nosotros íbamos a visitar a mi abuela a San Sebastián, pasábamos por el río de Añasco y mi papá me decía, mira, ahí fue donde los indios ahogaron a Salcedo. Pues a mí, cuando llegó la clase de historia, nadie me tuvo que decir que fue en el río de Añasco porque ya yo lo sabía y ya yo sabía que el día que se ahogó a Salcedo fue que los indios entendieron que los españoles no eran dioses. Y había pasado por ahí. Y había pasado por ahí. Y yo recuerdo pasar por el puente de Añasco y habían unas piedras allá abajo y yo decía, lo más seguro fue allá abajo. Sí, sí, fue interactivo, o sea, fue una experiencia directa y, oye, qué bien, es parte del proceso. Y uno se lo aprendió, fue algo educativo y fue algo que, de nuevo, no estuvimos frente a una pizarra con marcadores en algo que quizás sea más estructurado. Y resulta entretenido porque a la vez un poco así de pasarla bien. No de pasarla bien y de aprovechar todos esos pocos momentos que en estos días, lamentablemente, los padres comparten con sus hijos y aprovechar de que esos momentos sean de cantidad y de calidad. Ya que hay poquita cantidad, pues que sean de mayor calidad y vamos a explotar esa calidad. Y vamos a que no sea solamente diversión, que sea diversión y educación. Y de eso se trata. Yo no sé si hoy tú nos vas a traer ese tema o si te lo estoy adelantando porque he tenido la mala costumbre de adelantarte los temas, pero me gustaría pensar que en un momento dado los juguetes o los regalos que se vayan a brindar a los niños también deberían tomar este aspecto. Quizás más adelante nos hablarás de eso. Bueno, de eso estuvimos hablando la semana pasada. Ah, bueno, pues como no está, vamos a ir. No se preocupe, pero repasamos un poquito. ¿Qué tienen que tener esos regalos de Navidad? Pues mira, que sean educativos, que sean permanentes. Porque combina, ¿no? La experiencia de la fecha con el regalo. Y realmente no tiene que ser un libro, pueden ser acuarelas, pueden ser pinturas, pueden ser colorear. Hablábamos de hacer pulseras, de hacer collares, tener un torno, trabajar con barro, cuestiones musicales, clases de guitarra. Todo lo que vaya a desarrollar al ser humano, que no sea necesariamente estar encajonado en un salón de clase. Y el otro día hablábamos con personas en la oficina y decíamos que las memorias más bonitas que todos los que estamos aquí podemos tener probablemente surgieron en unas vacaciones. Ya sean las vacaciones de Navidad, en las de verano, Semana Santa, cuando nos fuimos de vacaciones. Y si usted se fue de vacaciones, pues podemos aprovechar el tiempo del avión para hablar acerca del lugar al que vamos a ir. Y ahí aprovecha para incluir cuestiones culturales, alimentos, banderas, escudos, todo lo que tenga que ver con el país que vamos a ir y aprovechar este tiempo que tenemos sin clase para que sea un tiempo educativo. Por lo general, cuando se regresa de vacaciones, los maestros le plantean a los estudiantes que le expliquen, o ya sea por escrito o verbalicen, cómo fue su experiencia de vacaciones. Y ahí, si ha habido esta dinámica que tú nos estás invitando y que estamos aprendiendo durante esta conversación, yo creo que va a ser más rico la experiencia que el niño va a compartir. Definitivamente. Qué bueno. Pues nosotros estamos siempre agradecidos y gracias por estas herramientas que una vez más son siempre útiles, especialmente en estas festividades. Ya seguiremos aprendiendo contigo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más de Noticias 360.